... ... ... Fue avisado por la comunidad y concurrimos en conjunto con la autoridad marítima y esta tortuga tenía una herida, por lo tanto pensamos que producto de la marejada salió a descansar y a resguardarse en ese sector de la playa. La semana pasada también rescatamos una tortuga en la chimba, la cual hoy...